¡Baby First! ¡Clique el botón para suscribirse abajo! ¿Quién se hamaca sin parar? Larry La diversión va a comenzar Larry Larry aprende a pronunciar Larry Nuevas palabras sin dudar Vocabulario, vocabulario Todos a reír Vocabulario, vocabulario Hay que repetir Vocabulario, vocabulario Hay que repetir ¡Hola, Larry! ¡Hola! ¡Hola! Larry, mira ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Está bien, Larry ¿Sabes lo que es esto? Esto es un auto ¿Auto? ¡Sí! ¡Un auto! ¡Auto! ¡Auta! 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 ¡Auto! ¡Auto! ¡Correcto, Larry! ¡Muchos autos! ¡Muchos autos! ¡Muchos autos! ¡Es hora de ir a casa! ¡Adiós, Larry! ¡Adiós! 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 ¡Berry! 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 ¡Hay que repetir! ¡Uh! Javi el conejito Es muy divertido Él juega en las mañanas Cuando el sol le da su brillo El día está por comenzar Harry ya saldrá a jugar Es el más divertido ¡Carrie el conejito! Soy el más divertido ¡Carrie el conejito! ¡Es Harry el conejito! ¡Oh, hola, pequeños! Soy Harry el conejito Miren lo que tengo Es un libro Todos los animales Quieren ver mi libro ¡Miren todos! ¡Mi libro tiene muchas páginas! ¡Miren todos! ¡Mi libro tiene muchas páginas! ¡Oh! ¡Miren todos! ¡Mi libro tiene palabras! Y mi libro tiene dibujos ¿Ven? ¡Muchos dibujos! ¿De qué son los dibujos? ¿De qué son los dibujos? ¡Vaya! Son dibujos de animales Mi libro es un libro de animales ¡Muchos dibujos de animales! ¡Muchos dibujos de animales! Me pregunto ¿Qué animales habrá en este libro? ¡Oh! ¡Es un oso! ¡Un oso! ¡Como tú, osito! ¡Aquí hay un dibujo de otro animal! ¿Qué es? Es un perro ¡Como tú, perrito! ¡Miremos otra vez! ¡Oh! ¡Ahh! ¡Increíble! Es un conejito gracioso. ¡Igual que yo! ¡Maravilloso! ¡Me encanta mi libro! ¡Di adiós, Harry el Conejito! ¡Adiós, conejitos! ¡Adiós, conejitos! ¡Adiós, conejitos! Al principio era asombroso. ¡Ahora es realmente increíble! FirstUp te da acceso inmediato al canal de televisión infantil Baby First. Ahora con nuevas experiencias a cualquier hora y en cualquier lugar. Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad a través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido. Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones, descarga First Hoy y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo. Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones, descarga First Hoy ¡Muy bien! Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones, descarga First Hoy Huevitos sorpresa de Larry ¡Huevitos sorpresa de Larry! ¡Suscríbete al canal! 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 En inglés Puzzle Puck Dummy nose Tricycle Puzzle 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 Adios Puzzle 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 Guita hora Guita hora E... Guita hora Guita hora Guita hora ¡Correcto, Larry! ¡Muchas guitarras! ¡Muchas guitarras! ¡Es hora de ir a casa! ¡Adiós, Larry! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Barry! 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 ¡Hay que repetir! ¡Oh! ¡Hola, pequeños! ¡Soy Harry el conejito! ¡Me encanta estar afuera! Y tengo un libro. Estoy mirando los dibujos. Y mirando las palabras. Estamos leyendo. A veces, leo con mi mamá. Antes de ir a dormir. Y a veces, leo con mi abuelo. Él me hace reír. Oh, y a veces, me gusta leerle al bebé conejo. Bebé conejo, ¿quieres que te lea un cuento? Había una vez un... Conejito que comió... Una zanahoria. Oh, qué gran historia. Me encanta leer. Di adiós, Harry el conejito. Adiós, conejitos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al principio era asombroso, ahora es realmente increíble. First Up te da acceso inmediato al canal de televisión infantil Baby First, ahora con nuevas experiencias a cualquier hora y en cualquier lugar. Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad a través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido. Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones, descarga First Hoy y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo. Soy Geek. Soy Hux. Somos equipo. Espacial. Capitana. Tripulación. Y cumplo con mi obligación. Soy Hux. Soy Geek. Sé el alfa evento en inglés. ¿El alfa qué inglés? Cuando un planeta vemos en la pantalla, somos muy felices, la alegría estrella. Por el espacio vamos los dos a viajar para aprender inglés y saber aún más. Soy Hux. Soy Geeks. Y en inglés es ABC. ¿Qué te haces? Hasta sí. Buscaremos. Para ti. Galaxia ABC. ¡Oh! Space. ¡Awesome! ¡Hey! ¿Qué es eso? Capitán Geeks, mira. Let's take a closer look. Planet approaching. Planet approaching. What? Where? What did you see, Fresh Mate Hug? Activate ship monitor, Alfa Betty. Activating monitor. What planet is that, Capitán Geeks? I'm not sure, Fresh Mate Hug. Let's take a closer look. Crew, prepare for landing. Ah! Oops. Oh. Oh, roger, Capitán Geeks. ¡Ah! Woohoo! Wow. Whoop. Ooh. 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 An envelope. Can we open it and see what's inside? No, no. No importa. No es para abrir. Ahora, continuamos a explorar. ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues cine, un ejemplo! ¡Es algo en eso, Cap. neue. ¿En una entropía un sacerdote? ¿Qué planetas esta? ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! An envelope, an egg, an eagle. Yeah, that'd be all right. Planet E. You're so smart, Captain. Envelope, egg, eagle. That's planet E for sure. Planet E. Good job. The sound of E means the letter E. Starts the word eagle most definitely. Each and every letter makes a sound you see. All of our letters from A to Z. E. Each and every letter makes a sound you see. All of our letters from A to Z. The egg hatched. Hey, baby eagle. Welcome to the world, little guy. Goodbye, planet E. On to the next planet. Letter E. Letter E. Envelope, egg, eagle. Now it's your turn to find words that start with the letter E. Give it a try. See you next time. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye. Bye-bye. Woo! Berry! 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 4-0-0-1-2-0-1-2-0 Leonardtrainnet.com Todos a reír Vocabulario, vocabulario Hay que repetir Huevitos sorpresa de Larry Cvar阜, vocabulario Ola! Hola! Bien! ¿Qué? ¡Papá! ¡Papá! En inglés. ¡Papá! ¡Papá! En inglés. Tomaider! Tomaider! ¡Ah! 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 ¡Woo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eating glaze! ¡Garlic! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo sé! En inglés... Carrot... ¡Ah! 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 ¡Papar! ¡Ah! ¡Tomato! ¡Garlic! ¡Ah! ¡Carrot! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Ah! ¡Adiós! FirstUp te da acceso inmediato al canal de televisión infantil BabyFirst! Ahora con nuevas experiencias a cualquier hora y en cualquier lugar. Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad a través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido. Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones, descarga First Hoy y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Je, je, 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 je! ¡Hora de jugar con Al! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Mmm! 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 ¿Qué es? ¡Ah! ¡Es hora de hacer hijos! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo! ¡Aunque uno sea pequeño! ¡Hay que hacerlo! ¡Es divertido! ¡Resolver el hacer hijo! ¡Ah! 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 ¿Escucharon eso? ¡Ah! ¡Debe ser nuestra primera pista! ¡Mmm! 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 ¡Oh! 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 ¡Es un pequeño gato! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mmm! En inglés, a cat! ¡Me encantan los gatos! ¡Pero por qué estabas en mi caja! ¡Mmm! ¡Oh! ¿Tendrá algo que ver con esa figura? ¡Oh! ¡No lo sé! ¡Necesito otra pista! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ok! ¡O! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un auto! ¡Rum, rum! ¡En inglés, a car! ¡Los autos de juguetes son mis favoritos! Pero, ¿qué tienen el gato y el auto que ver con esta figura? Quizás nos ayude otra pista. ¡Sí! ¡Un crayón! En inglés, a crayón. ¿Y qué tienen ellos en común? ¡Oh! Quizás son animales. ¡Sí! ¡Sí! Como el gato y... Pero el auto es... Y los crayones son para colorear. No, 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 no. ¿Qué es lo que tienen en común? ¡Oh! Quizás son del mismo color. ¡Sí! El gato es gris, el auto también es gris, y el crayón es... Rosa. Ah, ya lo tengo. Cat, car, crayón. ¡Oh! Creo que todas estas cosas empiezan con la letra C en inglés. Tengo razón. ¡Sí! ¡Wow! Lo hicimos, lo hicimos. Aunque pequeños pudimos. Lo hicimos, lo hicimos. El acertijo resolvimos. ¡Sí! Fue un acertijo complicado. Gracias por ayudarme. Tengo que irme. Pero regreso en un momento. ¿Quién se llama Maca sin parar? ¡Sí! La diversión va a comenzar. ¡Sí! Larry aprende a pronunciar. ¡Sí! Nuevas palabras sin dudar. Vocabulario, vocabulario, todos a reír. Vocabulario, vocabulario, hay que repetir. Vocabulario, vocabulario, hay que repetir. Hola, Larry. Hola. Hola. ¡Larry! ¡Mira! ¡Está bien, Larry! ¿Sabes lo que es esto? Esto es un caballito. ¿Caballito? ¡Sí! ¡Un caballito! ¡Caballito! 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 ¡Correcto, Larry! ¡Muchos caballitos! ¡Muchos caballitos! ¡Es hora de ir a casa! ¡Adiós, Larry! ¡Adiós! 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 ¡Al principio era asombroso! ¡Ahora es realmente increíble! First Up te da acceso inmediato al canal de televisión infantil Baby First, ahora con nuevas experiencias a cualquier hora y en cualquier lugar. Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad a través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido. Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones, descarga First Hoy y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo. Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones, descarga First Hoy y accede a un mundo de sana diversión infantil. Seguirá tu corazón, chef, cantante o doctor, trabajador y lograrás ser policía o en cine actual, bombero, carpintero, quizás cree en ti y llegarás. ¡Suscríbete! Quiero crecer, ser un choc es lo que yo soñé. Los más ricos platillos te prepararé. Quiero crecer, ser un choc es lo que yo soñé. Quiero crecer, ser un choc es lo que yo soñé. La paz en mi ciudad y a todos proteger. Sigue a tu corazón Chef, cantante o doctor, trabajador Y lograrás ser policía o en cine actual Bombero, carpintero, quizás Creer en ti y llegarás Sigue a tu corazón Chef, cantante o doctor, trabajador Y lograrás ser policía o en cine actual Bombero, carpintero, quizás Creer en ti y llegarás Harry el conejito es muy divertido Él juega en las mañanas cuando el sol le da su brillo El día está por comenzar Harry ya saldrá a jugar Es el más divertido Harry el conejito Soy el más divertido Harry el conejito Es Harry el conejito Oh, hola pequeños Soy Harry el conejito Mami y papi pusieron ropa limpia sobre mi cama Me gusta la ropa limpia Y miren los calcetines Están ordenados Ya sé Puedo colocar un calcetín con otro y así ordenar Los calcetines de a pares Dos como Este calcetín verde Junto a otro calcetín verde Junto a otro calcetín verde Estamos ordenando ¡Hey! Juguemos al juego de ordenar Aquí hay un calcetín anaranjado Ajá ¿Es esto un par? No Ese es rojo Y este es anaranjado Allí está el anaranjado Es un par Pero aún nos falta el rojo Calcetín rojo Calcetín rojo Calcetín rojo Calcetín rojo ¿Dónde estás? ¿Ustedes saben dónde está? ¿Ustedes saben dónde está? ¿Ustedes saben dónde está? ¿Qué es esto? Sí, lo hicimos Los calcetines Están ordenados en pares Me encanta ordenar Di adiós, Harry el conejito Adiós, conejitos Al principio era asombroso Ahora es realmente increíble First Up Te da acceso inmediato Al canal de televisión infantil Baby First Ahora con nuevas experiencias A cualquier hora Y en cualquier lugar Desde cualquier dispositivo Obtendrás horas De entretenimiento educativo De la más alta calidad A través de videos originales Juegos, canciones, libros Y más Con nuestro plan todo incluido Busca BF100 En las tiendas de aplicaciones Descarga First Hoy Y accede a un mundo De sana diversión Para tu hijo Soy Geek Soy Hux Somos equipo Espacial Capitana Tripulación Y cumplo con mi obligación Soy Hux Soy Geek Sé el alfa evento en inglés El alfa que inglés Cuando un planeta vemos En la pantalla Somos muy felices La alegría estrella Por el espacio Vamos los dos a viajar Para aprender inglés Y saber aún más Soy Hux Soy Geeks Y en inglés es ABC DTH Hasta sí Buscaremos Para ti Galaxia ABC Wow, space Hey, what's that? Captain Geeks, look! Planet approaching Planet approaching Planet approaching What? Where? What is it, First Mate Hug? Activate ship monitor, Alpha Betty Activating monitor What planet is that, Captain Geeks? I'm not sure, First Mate Hug Let's take a closer look Crew, prepare for landing Roger, Captain Geeks Whoop! Whoa! Hehehehe Hehehehe Yay! Whoa! Oh! Whoa! Eek Wow! A flag, look. ¿Podemos llevarlo a la nave? Me encanta flags. Maybe, si no pertenece a nadie. Ahora vamos a seguir explorando. A football. ¿Cómo de un juego, Capitán Giggs? A flag, a football. ¿Qué planetas puede ser? Frogs. Playing football, cool. Frogs, hmm, I know. A flag, a football, frogs. Yeah, that's F-ball, right? Planet F, you're so smart, Capitán. Flag, football, frog. That's definitely Planet F. Planet F, good job. The sound of F means the letter F. It starts the word strong and flag, that's F. Each and every letter makes a sound you see. All of our letters from A to Z. Each and every letter makes a sound you see. All of our letters from A to Z. Hey, Froggies. Enjoy the game. A good throw. Good-bye, Planet F. On to our next planet. On to our next planet. Letter F, letter S, flag, football, frog. Hey kids, can you find more words that start with the letter F? It's your turn now. See you next time. Bye-bye. 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 Mimi, gracias por siempre estar Enseñando y amando siempre te va a importar Abre la guía para algo nuevo aprender La guía del monstruo nos va a orientar Lo hacemos a diario sin titubear La guía del monstruo nos va a orientar Lo hacemos a diario sin titubear La guía del monstruo ¿Mamá Mimi? ¿Sí? Hoy empieza la escuela Así es Yo quiero hacer nuevos amigos Mira, mira, mira Dibuje esto ¡Ay, qué bonito, Mugi! Eres tú con tus nuevos amigos en la escuela Cuando conozca amigos nuevos en la escuela Vamos a jugar, reírnos, cantar Y vas a aprender muchas cosas nuevas, Mugi La escuela es muy importante Y es muy divertida ¿Podemos irnos ya a la escuela, Mami Mimi? Ya quiero hacer nuevos amigos Pronto, mi ansioso monstruito estudiador Pero primero revisemos los pasos de prepararnos para preprimaria En la guía del monstruo Sí, 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 sí La guía del monstruo, la guía del monstruo, la guía del monstruo, la guía del monstruo Oh, sí A ver, aquí Ok Ok No Ok Ah, aquí está Prepararlos para preprimaria Primer paso Agarra tu mochila y ábrela Toma ¿Abro la mochila? ¿Abro la mochila? ¿Y si se caen las cosas? Qué chistoso, Mugi Antes de irte las sierras Solo la abres para meter las cosas Así es como te llevas todo lo que necesitas en la escuela Oh, ya veo Oh Sí Sí Muy bien Ya entendí Qué divertido, Mami ¿Ya puedo conocer a mis amigos nuevos? Cuando estés listo, Mimugi Veamos lo que dice la guía del monstruo Ahora El segundo paso Pon una caja de lápices en tu mochila Wow ¿Para qué son estas cosas, Mami Nini? Oh Tu maestra, la señora Wormtooth Te va a enseñar las letras y los números y muchas otras cosas Con tus lápices y tu cuaderno los puedes ir anotando Oh Entonces la señora Wormtooth ¿Es como una guía del monstruo que habla? En cierta forma Ahora mete los lápices en tu mochila, Mugi No queremos llegar tarde a tu primer día de clases Sí Lápices en la mochila ¿Qué falta, Mimimami? Ok Veamos, veamos Tercer paso Empaca un cuaderno ¿Para qué sirve el cuaderno, cuaderno? Es para que escribas con tus lápices La maestra te va a enseñar a escribir notas Entonces mete el cuaderno a tu mochila Sí Meto el cuaderno a la mochila Ahora Llegó el momento de... El cuarto paso Empaca una botella de agua Oh, ya veo Si me das en la escuela Me la puedo tomar Sí, mi chiquirriquitín Es importante mantenerse hidratado mientras estudias Meto el frasco en la mochila Ya, listo para la escuela ¿Y los amigos? Todavía no, Mugi Falta algo Oh ¿Cuál es el quinto paso? Mete una lonchera Pronto te va a dar hambre, mi monstruito Aquí tienes tu lonchera Oh ¿Lonchera? Ajá Ja, ja ¿Esta caja es mi lonch? Pero, pero yo prefiero comerme un sándwich Oh, Mugi Pai La lonchera es donde va tu lonch para que esté fresco Oh Ahí adentro está tu sándwich favorito Mantequilla de maní, cebolla, pepinillo y mostaza Te va a encantar comértelo en la escuela Ajá 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 Ok Lo encheré en la mochila Ajá Sí ¿Qué pasa, Mugi? ¿Te preocupa algo? Sí, mami No metimos nada para conocer nuevos amigos Oh No te preocupes, Mugi Tu maestra es muy amable, mi peludito Ella te va a ayudar a hacer amigos Y la guía del monstruo tiene otra recomendación Sí, la guía del monstruo Paso seis Mete tu juguete favorito para enseñárselo a tus amigos nuevos ¿Teddy Plumpkins puede venir conmigo? Por supuesto Él puede ayudarte a estudiar y se lo puedes presumir a tus nuevos amigos A todo el mundo le encanta Teddy Plumpkins También a mis nuevos amigos les va a gustar Ahora ponlo la mochila, Mugi Vamos, Teddy Plumpkins Hasta pronto, señor Plumpkins Sí Ahora sí, listo para la escuela Oh, mami, Mimi ¿Podemos poner mi dibujo en la guía del monstruo? Claro que sí Para que otros niños lo vean Sí 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 Sí, aquí Y repasemos todos los pasos de prepararnos para preprimaria Tu rutina que está Presta atención y me lo entenderás La guía del monstruo te va a enseñar Y ahora va a comenzar Muy bien Paso uno Sujeta bien tu mochila ¿Sabes cuál es? No la abras al revés Paso dos Tomas los lápices para escribir Ponlos en la mochila Te vas a divertir Paso tres Pasa el cuaderno Y te lo llevas Para que tú escribas Muchas cosas nuevas Paso cuatro Paso grande con agua ¿Por qué? Piensa si te das sed Tienes recompensa Paso cinco Tu lonchera Por si tienes hambre Para no tener un fuerte calambre Paso seis Tus juguetes favoritos Para jugar con tus mejores amiguitos La guía del monstruo te va a avientar Varemos a diario sin titular La guía del monstruo te va a avientar Varemos a diario sin titular Prepararnos para preprimaria es divertido Sí, Mugi Y la escuela es todavía más divertida Y mami Mimi puede dedicarse un rato a ella misma Adiós a todos Adiós, adiós Al principio era asombroso Ahora es realmente increíble FirstUp te da acceso inmediato al canal de televisión infantil Baby First Ahora con nuevas experiencias a cualquier hora y en cualquier lugar Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad A través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones Descarga First Hoy Y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo Hola Larry Hola Mira Larry, mira Está bien, Larry ¿Sabes lo que es esto? Esto es un biberón ¿Biberón? Sí Un biberón 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 ¡Biberón! 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 ¡Correcto, Larry! ¡Muchos biberones! ¡Muchos biberones! ¡Es hora de ir a casa! ¡Adiós, Larry! ¡Adiós! 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 ¡Biberón! 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 ¡Hay que repetir! ¡Biberón! ¡Clique el botón para suscribirse abajo! ¡Biberón!